Rodrigo Sánchez, CNN Chile. Y fuertes críticas realizaron los rectores de las universidades privadas tras conocer los criterios con los que comenzará la gratuidad en 2016. Hablan de discriminación y de lobby del Consejo de Rectores y además llaman a aclarar el concepto de sin fines de lucro en la educación técnica. Nicolás Ollarsu nos va a contar más. Fue el principal anuncio de la presidenta Bachelet en educación. Se confirma el inicio de la gratuidad para 2016, pero por primera vez se entregan los criterios. Por ejemplo, a nivel universitario se consideran las 25 instituciones de CRUCH, tanto las estatales como las 9 privadas tradicionales. Es decir, quedan fuera todas las creadas después de 1981. Me deja perplejo y lo que más lamento es que me hace perder confianza en promesas que he escuchado. Es el lobby del Consejo de Rectores que funciona, sus oficinas funcionan dentro del ministerio. Lo que pasa es que en el fondo no les gustan las universidades privadas. Y yo creo que detrás de eso hay un planteamiento de ese tipo. Un poco francamente injusto y discriminatorio con nuestros estudiantes, instituciones como la Universidad de San Sebastián, tenemos más años de acreditación que instituciones que están en el Consejo de Rectores. 170.000 estudiantes de las universidades privadas pertenecen al 60% más vulnerable, quienes eventualmente podrían haberse beneficiado y sumado a los 190.000 jóvenes que estudiarán gratis en las instituciones tradicionales, según lo anunciado por la presidenta. Uno no puede pedir que esto parta para todos simultáneamente, para todos iguales, imposible, digamos. Ahora, ¿por qué pienso que es más? Porque en el Consejo de Rectores todos los datos son claros. Por lo tanto, todos los datos que necesita para hacer el cálculo de cómo entregar esta gratuidad a la oferta ahora, dispone de ello. Yo comparto que no debiera haber una diferenciación hacia los estudiantes. Yo entiendo esta situación como solamente transitoria por el año 2016. Justamente el gobierno espera que para 2017 estén aprobados los proyectos de la reforma a la educación superior, que incluirá la gratuidad. El volumen de recursos que hubiéramos requerido para que ese 60% no fuera solamente de la Universidad del Consejo de Rectores, sino que para todas, supera a lo que de momento la reforma tributaria está recaudando. Pero el próximo año y el año subsiguiente, obviamente, esos recursos van a estar. El anuncio contempla también a la educación técnica acreditada y sin fines de lucro. Condiciones que, según el Mineduc, cumplen 8 de las 71 instituciones. Entre ellas estarían el Duoc, el Seduc, el Enap, el Fontanar y el INAF. Quedan fuera la IEP, Santo Tomás e Inacap, 3 de las 4 casas de estudio con más alumnos matriculados. Hay muchas instituciones que no persiguen fines de lucro, pero que están constituidas como sociedades, que legalmente sí podrían tener lucro. Entonces va a depender de cómo el ministerio interprete con o sin fines de lucro. Si solamente considera fundaciones y corporaciones, el impacto va a ser menos del 10% del sistema. Las instituciones no consideradas mantendrán por ahora el sistema de becas y créditos. Las gratuitas recibirán aporte directo vía ley de presupuesto, lo que tendrá un costo cercano a los 500 millones de dólares. Un primer paso que beneficia a cerca del 20% de los estudiantes de la educación superior. Nicolás Fiorzún, CNN Chile. Y parte de la costa del estado de California en Estados Unidos fue declarada en emergencia.